Hola chicos, hoy estamos en un nuevo vídeo de Farming y en el día de hoy estoy hablando un poco más bajito porque vamos a cosechar estoy hablando más bajito por otra razón, pero ahora vamos a cosechar o se me llama ¿qué tal? ¿qué hago? ya salió vale chicos, y hoy hay una cosa importante los huevos o sea, los huevos en la sembradora ahora como veis los huevos ahí, la sembradora pues si abunas antes de sembrar y luego siembras con esa sembradora que te abona se va a quedar el 50% entonces ¿qué hay que hacer? he aprendido a ver, espera he aprendido que primero hay que sembrar directamente se te queda el 50% de abonado y luego tienes que abonar con la abonadora la segunda vez pero cuando ya cuando ya haya crecido todo o sea, cuando o haya crecido un poco la planta o haya crecido las hierbas y las y las elimines ahí ya puedes volver a abonar y se te queda el 100% pero antes de abonar no o sea, antes de sembrar no, ¿vale? y después hasta hasta eso porque si no se va a seguir siendo el 50% de abonado entonces os vais a malgastar abono abono lo tanto como he hecho yo lo vais a malgastar y ahora de una pasada hemos ya 1500 de cebada vale, ahora me quedará un poco más callado os contaré lo que hice con la cámara he abonado o sea, he sembrado he abonado y he hecho una herbícida que no se tarda nada con la maquinaria que tenemos actualmente no se tarda mucho el siguiente piso ¿dónde iremos a venderlo? bueno que bonita es esta cosechadora verdad, he defendido esta cosechadora está muy chulo ahí vale y también he estado recogiendo huevos y limpiando las gallinas que al final cuando ya esté lleno ya ire a venderlo en un vídeo no haremos un vídeo ire a vender los huevos trabaja el empleado en la tierra o en lo que sea iremos a vender los huevos vale ya casi hemos completado la primera la primera fila entera casi está completada de hecho ahí hay unas cuantas cajas mira voy a hacer una cosa en lo que descarga estamos tirando aquí mierda en lo que descarga en lo que haremos la primera descarga con la cosechadora en el remolque voy a ir a a guardar las cajas esas que teníamos ahí en el gallinero esas las voy a ir a guardar vale y así de paso vemos como tengo el remolque de lleno de cajas de huevos estoy un poco callado porque es ya es bastante tarde y no es momento de hablar muy alto por los vecinos sabéis vamos a pasar por ahí quizás sí que podría haberla un poco más alto tampoco mucho es que a lo mejor no se me oye bien ese sería con que se me entienda a mí yo me conformo porque es bastante tarde los vecinos si se dan cuenta llaman al tipo y se enfadan vale vale vamos a por este tractor voy a hacer lo que dije aquí le voy a hacer lo que dije de los huevos vale el remolque está un poco torcido me importa mucho vale un a uno este el problema es que no les podemos atar a ver vale ya he descargado pero el problema aquí es que no les podemos atar así que al llevarlo vamos a tener que tener bastante cuidado a ver gran demanda en fábrica de hilo pero eso nos da igual porque la fábrica de hilo uy que subido la fábrica de hilo es para algodón y lana por ahora no ofrecimos nada de eso así que nos da igual ahora mismo que haya una gran demanda ahí si queréis lo confirmamos ahora mismo mira fábrica de hilo en algodón en lana 1600 vale pues estos son los huevos que tenemos hasta ahora vosotros pensad que cada caja son 500 euros más o menos 500 euros por caja vale luego encima habrá otra fila y si cabe otra llegamos para acá para que los coches de la carretera no se queden atascados con él sigamos por aquí hay trocitos que no nos lo coge como ese ese de ahí atrás bueno un pale de semillas el que quedaba poco se ha gastado ya por la sembradora sabéis pero nada los tres siguen casi casi enteros así que ningún problema ya si voy a tener que volver a traer semillas o lo que sea ya voy yo solo sabéis no voy a hacerlo en un vídeo voy a ir yo solo así que tendría que hacer algún otro vídeo abonando echando herbicida para que veáis todo el proceso que se hace ahora actualizado con la nueva sembradora la nueva abonadora todo vale estaría guay y en el siguiente capítulo probablemente este es el 11 en el 12 probablemente ya devolvamos el préstamo probablemente al venderlo todo claro probablemente lo lo devolvamos ya 200 chicos un vecino vale pues eso que probablemente devolvamos el préstamo el siguiente capítulo con la cosecha con esta cosecha lo devolvamos ya y por fin después desde el capítulo 5 que llevamos con el préstamo grande manda en puerto nordeste a ver que gira sol chicos que gira sol vamos a escalar otra vez pues eso que ya vamos a devolver el préstamo eh ya necesita cal ya necesita cal otra vez chicos ya han pasado tres cosechas mira la composición del suelo necesita cal necesita cal necesita cal chicos así que ahora mismo voy a ponerme manos a la hora con la cal voy a poner al empleado a aprovechar esto que como veis tengo menos 554 euros así que tener préstamo pero menos 500 euros vale pues eso vamos a expulsar la cal vale descargamos el abono aquí no lo han dejado en filas mejor a ver un set espero tener el micro bien bien cerca para hablar bien que se me entienda bien vamos a llenarlo entero luego lo que sobre realmente lo volvemos a tener aquí mismo pero ahora vamos a llenarlo entero yo creo que entero nos da para los dos campos casi casi nos da entero para los dos campos ya está llevamos a tope de cal esperar ver todo lo que ha sobrado de cal aún llevamos a tope de cal chicos es que la cal se va a rapidísimo y encima no se esparce tan tan a lo ancho como el abono sabéis vale con la cal hay que ajustar mucho porque se va a estar rapidísimo si hay que ajustar no se va a la cal no se va a nada no se va a que se va a lo ancho y no se va a la cal sol va llena, a ver la segunda cuando se lee, llena también, vale, 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 ahí, cuidado el árbol, cuidado el árbol, no es lo que vemos, vale, pues vamos a vaciarle esto, así de paso lo quitamos de en medio este tractor para pasar la cal, pero primero hay que vaciarlo al silo, primera descarga al silo, esto como puedo imaginar también necesita la cal, si chico necesita cal, se pasare este momento, esto, A ver, lo he usado al lado justo para terminar eso y tirar esto para atrás. Vale, pues primer campo que ya está cosechado y ya hemos echado la cal. No voy a sembrar porque quiero dejármelo para el capítulo que os dije. ¿Sabéis? El capítulo que os dije que iba a hacerlo todo, sembrar, abonar y todo eso, con la nueva maquinaria, lo voy a hacer. Lo voy a ahorrar para ese capítulo. Así que ahora dejaré este preparado. Dejaré este preparado en este campo. Y seguiré cosechando. Oye, pues no sé cuándo llevaremos de episodio. Hagamos esto. Sigamos cosechando. Todo lo que podamos hacer nosotros no se lo vamos a dar al empleado. Porque el empleado, claro, hay que pagar al empleado. Entonces, si lo vamos a hacer nosotros, no se lo damos al empleado. Entonces necesitamos una ayudita. Para eso está el empleado. Mirad, le falla de cosecha. Cuidado. Que nos vamos a dejar algo. No sé si esta vez nos va a dar tanto, tanta cebada. ¿Cuánto nos dieron la última vez? 45.000 cebada, ¿no? No sé si esta nos da tanto. Dios mío que sí, eh. Pero no tiene minta. Dios mío que sí. Dios mío que sí. Dios mío que sí. I didn't. Vale. Bueno, pues ahora enseguida pondremos a un empleado con la cal. Ahora que descargamos, ponemos al empleado la cal. O no, la vamos a llevar nosotros la cal. El empleado será la cosechadora, que vaya cosechando. ¿Veis cómo nos dice dos veces? Tiene una tolva de grano llena, porque son dos tolvas de grano. Tiene dos tolvas de grano. Como os dije, no sé si nos dará tanta cebada como antes, 45.000. No sé por qué, la verdad, pero... Vale. Esto sigue trabajando, mago. Y vamos a dejar esto y empezamos ya a echar la cal por aquí. Eso sí, lo del progreso, esto del proceso de sembrar los camos y todo, que lo hago fuera de cámaras, lo haré en varios capítulos. Entonces, en plan, yo qué sé, como cuidar la tierra, sembrando la tierra, luego, vale, otro de abonando la tierra y echando herbicida a la tierra. Vale, espero que con esta calza sea suficiente. A ver si calculamos justo y exacto. Cal, 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 calculando. Por cierto, voy a ver cuánto... Cuánto... Cuánta cebada llevamos por ahora. Vamos a ganar un poco más, pero... Por ahora, a ver, 33.000. Vale, aún queda un poco, eh. Aún queda un poco. A lo mejor nos daría para llenar otra tolva. A lo mejor nos daría para llenar otra tolva y eso serían 41.000. 42.000. Pero luego, si os fijáis, el abono lo esparce muchísimo más. Muchísimo. Muchísimo más que la cal. Cuidado. Vale. Ahora por aquí. Vale. Vale, pues el siguiente capítulo será devolviendo ya los préstamos. Eso dijimos la anterior vez que fuimos a vender, yo creo. Pero no fue posible. Lamentablemente no fue posible. Eso sí, cuando ya lo devolvamos vamos a ganar un montón porque ya no vamos a tener que devolver y vamos a empezar a ganar mucho. Ya no lo tiramos por debajo del trigo de puro milagro. Ya veréis, hacerme caso, que vamos a ganar un montón cuando ya lo haya devuelto. Porque cuando lo haya devuelto va a ser todo ganar, ganar y ganar dinero. Vale, ya se le ha llenado una tolva. Me voy a hacerlo yo. Vale. Vale. Uy, ya hay que descargar, eh. Aquí, el Tractormann en rescate, me decíais vender el Fiat, y ya dentro de poco vamos a tener que hacerlo, porque ahora mismo para que sirve el Fiat, pensémoslo, para que sirve el Fiat ahora mismo, con la sembradora. La sembradora la pasamos con el Fent, porque cultiva y siembra. Mientras que podemos estar recogiendo los cultivos con el otro Fent, o vendiendo los cultivos con el otro Fent. Entonces el Fiat ya empieza a perder valor. Yo diría empezar ya a venderlo. Habría que intentar vender el Fiat, porque ya no nos va a hacer falta, la verdad. La verdad, nos ha ayudado mucho todo este tiempo. Pero ya el Fiat, ya se veía, ¿no? Desde el principio de la serie, que iba a ser el primero en venderse de los tractores, iba a ser el primero en caer. Nos ha ayudado mucho, pero es que ahora, con esta sembradora que hace el doble de trabajo y el triple, el Fiat no sirve para nada, porque ya. El Fiat, con la abonadora no puede, y con el herbicida tampoco. Entonces el Fiat ya no, solo podría con la sembradora, porque con el tractor casi tampoco. O sea, con el remolque, casi tampoco. O sea, aunque dé pena, el Fiat hay que venderlo. Porque tenemos ahí de decoración. Pero es decoración y nos van a dar dinero. Cuanto antes lo vendamos, más dinero nos van a dar. Así que en el siguiente episodio venderemos el Fiat. ¿Vale? Venderemos el Fiat del siguiente episodio a la vez que vendemos las cosechas. Entonces ya, con las cosechas ya tendremos algo de paz. Además, ya lo devolveremos todos y además ganaremos algo más. Pero con el Fiat ya tenemos para pagar empleados. Con lo que saquemos del Fiat. Cuanto más nos van a pagar por... Dejamos echarlo. Voy a descargarlo en silo. Bueno, por ahora ¿cuánto nos dan por el Fiat? 37.000. Amigo mío. Ya te vamos a jubilar. Es que da pena en cierto modo porque llevamos toda la serie con él. Y vamos, yo que sé, 11 o 12 capítulos con él vamos a llevar. Es mucho tiempo con él. Y ya vamos a tener que despedirlo. Cuidado. Vamos a meternos por detrás y marcha atrás. Y ya veremos cuánto habremos ganado de cebada. Te digo yo, con los 30.000 que teníamos ya lo devolvemos porque son 35.000. Son 35.000 y lo de préstamo yo no creo que tengamos que... No creo que tengamos que pagar. O sea, no... A ver, que no me estoy explicando. No creo que nos vayan a dar menos de 1.000 por 1.000 litros. O sea, de 1.000 por tonelada. Entonces seguramente ya devolvamos el préstamo. Y si no, con el Fiat ya lo devolvemos. De golpe con lo que nos den del Fiat ya lo vamos a devolver. Así que las ganancias de esta cosecha van a ser casi todo lo que ganemos. Por no decir todo lo que ganemos de las cosechas nos lo vamos a quedar. Ya no vamos a tener que devolverlo. Bueno, no he echado. Fastidia es que no cabe. Sí, sí, está echando, está echando. No puedo tener... Ahí. Están dos cosas hechas, no sé, llenando. Dos. Dos. Vamos a ver. Bien. Ahí. Estamos con dos cosas hechas, no le he evado al Silo. Y cierra, eh. Y a ver si lo metemos bien. Bien, ¿qué pasó? Uy, no va a caber. La estamos metiendo mal. La vamos a meter así. Tampoco hace falta meter hasta... Hasta dentro del todo. Así mismo. Aquí. Tampoco hace falta meter hasta dentro del todo. Si llueve ahí, te protege. El remorque se quedará aquí, como siempre. A ver... Y vamos a echar cal y despedimos el episodio. Que al final te pones a jugar farming y no controlas el tiempo. Porque es tan tranquilo. Que te puedes tirar una hora como si te tiras media hora. Nunca te cansas del farming. No sé si de verlo, pero de jugarlo. Nunca te cansas. Vale. Podríamos hacerlo de una. Vale, sí. Lo hacemos de una. Lo hacemos de una. Si apuramos bien, lo hacemos de una. Vamos. Hay que dar un trocito. Ahí, ahí. Están las dos. No. Las dos no. Ahí sí. Vale. Vale. Campos calcificados. Y ha sobrado cal. Bien. Ahora. Descargamos la cal. Y despedimos el vídeo. Vamos a dejarlo con toda la cal. Aunque saldrán en los sacos pequeños en vez de los grandes. Vamos a descargarla. Como siempre la empujamos. Vamos. Uy. Salido un poco mal. Vamos a traer este por aquí. Vale. A ver. A ver. A ver esto. Por aquí. Nos colamos aquí. Sin que nadie se dé cuenta. Con mucho cuidado las empujamos para allá. Sin pegar volantazos. Van a ser las calcitas. Las hermanas pequeñas de la cal grande. Son las hijas de la cal grande. Son las hijas de la cal grande. Esto es todo lo que se ha hablado de la cal. Les tapan los arbustos. Pero da igual. Ahí. Ahora vas tú. Ahí la ve con tus hermanas. Ahí. Ya está toda la cal juntita. Ya la tenemos ordenada. La verdad tenemos una granja bastante ordenada. Bastante bien ordenada. Eso bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado darle like. Que motiva mucho para seguir subiendo vídeos. De farming. Suscribíos para no perderos. Ningún capítulo de esta serie. Porque YouTube os avisa. Y si os habéis perdido por lo que sea algún capítulo. Os dejo la lista de reproducción. Aquí por pantalla. Así que nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.